¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus. Hoy voy a hablar del periodista Ferran Monegal, un crítico televisivo muy famoso, sobre todo en Cataluña, que al parecer ha discutido con Julio Otero en su programa de Radio Onda Cero. Y me habéis pasado los audios y he flipado, ¿no? Estaban hablando del tema de Rocío Carrasco. Digamos que Julia está defendiendo la versión de la empresa, que es A3 Media, que es la dueña de Onda Cero y demás. Y por supuesto no quiere meterse en jaleos y dar la razón a Rocío Carrasco. Pero Ferran Monegal, que es crítico televisivo y de cierta reputación, no quiere perder su criterio y habla de por qué existe el tema de Rocío Carrasco. Habla, por ejemplo, del tema de Carlota, la concursante que fue abusada supuestamente en Gran Hermano, y que para él esta serie ya nació ante el vacío de contenido de la cadena, ¿no? Que eso es verdad. Y luego también ha hablado de otros casos, de abusos, porque el caso de Carlota es un abuso que se está investigando, como el del chico este de la Isla de las Tentaciones, que tuvieron que quitar del documental o de la serie, como quise llamar. Y habla de que el ADN de Telecinco es vivir menospreciando a la mujer de toda la vida, desde el mismo machicho hasta ahora, ¿no? Que hay que ser un poco cínicos. Incluso habla también de cómo Belén Esteban y Jorge Javier están un poco asustados y han tenido que ser críticos consigo mismo, y cómo, digamos, han actuado ante el caso de Rocío Carrasco, porque saben que las cosas pintan mal, ¿no? Que hay una nueva forma de vender televisión en Telecinco y toca vender a Rocío Carrasco ahora mismo. Ha sido muy duro, Julio Otero le ha llamado un poco al orden, diciendo que ella tiene derecho a hablar, a contar su relato. Él, por supuesto, dice que respeta el dolor de una mujer, pero que todo es negocio. Lo que intentaba decir es que todo, todo lo que está sucediendo es negocio, y era un plan urdido, sobre todo, ante la falta de contenidos. Algo que hemos comentado muchísimas veces nosotros, pero que llama la atención que periodistas de renombre, como Ferran Monegal, críticos televisivos de toda la vida, de este punto de vista, ¿no? Algo que tiene que abrir un poco los ojos, de que no es que fuera de Mediaset sean críticos algunos, no. Es que yo creo que los medios, solamente los que, digamos, tienen la orden de no poder opinar del tema de Rocío, el resto, están siendo críticos con Rocío Carrasco y con su serial. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Habéis escuchado esos audios? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse. Un beso enorme y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.